Vamos a hacer una prueba de reconocimiento de voz de Gingerbread 236 y Ice Cream Sandwich 403. Pulsamos en el icono de reconocimiento de voz. Hola, buenos días. Estamos haciendo una prueba de reconocimiento de voz. Vamos a ver si uno escribe más rápido que el otro. Bueno, como habéis podido comprobar, los dos funcionan muy bien, pero Gingerbread, que es este, tiene la pega de que cuando paramos de hablar, se para la grabación. Es decir, se para el reconocimiento de voz. En Ice Cream Sandwich no se para la voz. Es decir, nosotros podemos hacer una parada, seguir hablando y, lo más importante, vemos cómo en pantalla se va escribiendo simultáneamente lo que vamos hablando. Vamos a seguir con el texto. Continuamos hablando para mostrar en pantalla que en el sistema de la derecha sí que vamos viendo lo que estamos hablando. Sin embargo, en la pantalla de la izquierda no lo vemos. Y, si ahora continúo hablando, en el de la derecha puedo seguir escribiendo. Sin embargo, en el de la izquierda no puedo seguir hablando. Veis cómo se ha parado, ¿verdad? Bueno, pues esto es una muy buena forma de comprobar que el reconocimiento de voz de Android 4 es mucho mejor que el de la versión Gingerbread. Gracias por ver el video.